Seguimos con las palmas arriba, dale, viva Jesús, viva María Arriba las palmas, arriba, para Jesús y para María Que suba la alabanza, que baje la bendición Que suba la alabanza, que baje la bendición Que baje por aquí, que baje por allá, que baje la bendición Que baje por aquí, que baje por allá, que baje la bendición Con las siete vueltas el muro se cayó Con las siete vueltas el muro se cayó ¿Dónde? Engélico El muro se cayó ¿Dónde? Engélico El muro se cayó Agachadito, agachadito, agachadito el muro se cayó Agachadito, agachadito, agachadito el muro se cayó Anoche estuvimos de fiesta y esa noche también Sentía que bajaba el Espíritu Santo Sentía que bajaba el Espíritu Santo Pero me está, me está quemando 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 Canta, canta y baila, cosa de la promesa Canta, canta y baila, cosa de la promesa Joel lo profetizó y Cristo lo confirmó Joel lo profetizó y Cristo lo confirmó Y ese poder se derramará, se derramará, se derramará Ese poder se derramará, se derramará, se derramará Ese poder se derramará, se derramará Ese poder se derramará, se derramará Pasito a pasito, te seguiré Pasito a pasito, te seguiré Pasito a pasito, yo cambiaré Pasito a pasito, te seguiré Pasito a pasito, yo cambiaré Pasito a pasito, te seguiré Pasito a pasito, yo cambiaré Me enamoro de Jesús porque un día Golpe a mis fuerzas Me enamoro de Jesús porque él es en mi corazón Me enamoro de Jesús porque un día Golpe a mis fuerzas Me enamoro de Jesús porque él es en mi corazón Pasito a pasito, te seguiré Pasito a pasito, yo cambiaré Pasito a pasito, te seguiré Pasito a pasito, yo cambiaré Pasito a pasito, te seguiré Pasito a pasito, yo cambiaré Pasito a pasito, yo seguiré Pasito a pasito, yo cambiaré Bailamos Las palmas arriba, arriba Eso Viva Jesús Viva María Con un pasito pa' delante Otro pasito para atrás Ahora nos damos media vuelta Con Cristo Jesús Vamos a bailar Bailar Con un pasito pa' delante Otro pasito para atrás Ahora nos damos media vuelta Con Cristo Jesús Vamos a bailar Bailando, bailando Bailando, bailando Con Cristo Jesús Bailando, bailando Con Cristo Jesús Bailando, bailando Bailando, bailando Bailando, bailando Bailando, bailando Con Cristo Jesús Él me miró Y me llamó Y me invitó A bailar con él Yo lo miré Yo lo miré Y suspiré Y comencé A bailar con él Bailando, bailando Bailando, bailando Bailando, bailando Con Cristo Jesús Bailando, 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 con griso mi Dios Eso, bailamos, bailamos, bailamos para Jesús y para María ¡Viva Jesús! ¡Viva María! ¡Viva María! No puede estar triste el corazón que alaba a Dios Por eso le canto, le canto, aleluya No puede estar triste el corazón que alaba a Dios No puede estar triste el corazón que alaba a Cristo No puede estar triste el corazón que alaba a Dios No puede estar triste el corazón que alaba a Cristo No puede ser triste el corazón que alaba a Dios ¡Por eso! ¡Por eso! ¡Que se escuche! ¡No! ¡Por eso! ¡Le canto! ¡Fuerte! No puede ser triste el corazón que alaba a Dios ¡Seguimos con las palmas! ¡Epa! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba! ¿Dónde está esa iglesia? ¡Con alegría! ¡Con entusiasmo! ¡Con fuerza! ¡Cantamos juntos! ¡Hay victoria! ¡Palmas! ¡Hay victoria! ¡Hay victoria en la sangre de Jesús! ¡Hay victoria! ¡Hay victoria! ¡Fuerte! ¡Hay victoria! ¡Hay victoria en la sangre de Jesús! ¡El enemigo! ¡El enemigo! ¡El enemigo! ¡No! ¡No podrá vencer a nuestras almas! ¿Por qué? ¡Porque hay! ¡Con fuerza! ¡Porque hay victoria! ¡Porque hay victoria en la sangre de Jesús! ¡Porque hay victoria en la sangre de Jesús! ¡Una vez más! El enemigo no podrá vencer a nuestras almas. Porque hay victoria, porque hay victoria, porque hay victoria en la sangre de Jesús. Porque hay victoria, porque hay victoria, porque hay victoria en la sangre de Jesús. ¡Eh! ¡Bailamos, bailamos, bailamos! ¡Para Jesús y para María! En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo, se está moviendo dentro de mi corazón. Espíritu Santo lléname, lléname, lléname de tu amor. Espíritu Santo lléname, lléname, lléname de tu amor. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo, se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo, se está moviendo dentro de mi corazón. Espíritu, Espíritu Santo lléname, 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 lléname de tu amor. Espíritu Santo lléname, 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 lléname de tu amor. Enamorado de Jesús, enamorado Enamorado de Jesús Enamorado de Jesús, enamorado Enamorado de Jesús Cantamos fuerte, dice Enamorado de Jesús Enamorado de Jesús En mi corazón tengo escrito, Jesucristo de Nazaret Con fuerza, enamorado de Él, enamorado de Él En mi corazón tengo escrito, Jesucristo de Nazaret ¡Viva Jesús! Arriba las palmas que no decaían ¡Viva Jesús! ¡Viva María! Que suba la alabanza, que baje la bendición Que suba la alabanza, que baje la bendición Que baje por aquí, que baje por allá Que baje la bendición Que suba la alabanza, que baje la bendición Que suba la alabanza, que baje la bendición Que baje por aquí, que baje la bendición Que baje por aquí, que baje por allá Que baje la bendición ¡La vuelta! Por las siete vueltas, que baje la bendición Por las siete vueltas, el muro se cayó ¿Dónde? El muro se cayó ¿Dónde? El muro se cayó El muro se cayó Agachadito Agachadito Más abajo Agachadito El muro se cayó Agachadito 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 El muro se cayó Con las siete vueltas ¿Qué? Con las siete vueltas El muro se cayó ¡Eso! En Jericó El muro se cayó En Jericó El muro se cayó Con un trencito Con un trencito Con un trencito El muro se cayó Con un trencito Agachadito En el trencito El muro se cayó Con las siete vueltas Con las siete vueltas El muro se cayó ¿Dónde? El peito El muro se cayó ¿Dónde? El peito El muro se cayó Con un saltito Con un saltito El muro se cayó Con un saltito Con un saltito Con un saltito El muro se cayó Agachadito 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 El muro se cayó Gritando ¡Gloria! ¡Gritando! ¡Gritando! El muro se cayó, ¡Gloria a Dios!